Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo tutorial, espero que les guste y les sirva de mucho la información Si es así, dejar su like y compartir el video con todos sus amigos Y no se les olvide comentar alguna duda o falla que ustedes tengan o algún aporte que quieran agregar Dicho esto, pasemos con la información del día de hoy Diagnóstico de falla del sensor CKP Los motores de automóviles modernos que cuentan con inyección electrónica de combustible Están equipados con sensores de posición del ciboñal para monitorear adecuadamente el orden de encendido de la cámara de combustión El sensor de posición del ciboñal funciona en conjunto con otros sensores relacionados como el sensor MAP El sensor de posición del acelerador TPS para hacer que el motor funcione bien y suave Las señales del sensor de posición del ciboñal son utilizadas por el sistema de gestión del motor en la CPU del vehículo Para analizar y cambiar parámetros específicos con respecto al encendido y la sincronización Esta es la razón por la cual los síntomas de un sensor del ciboñal dañado producen vibración del motor Fallas de encendido, bloqueo del motor En pocas palabras, el sensor de posición del ciboñal es un dispositivo eléctrico que monitorea la velocidad a la que gira el ciboñal Como la mayoría de los dispositivos eléctricos ubicados en el compartimento del motor El sensor del ciboñal es relativamente duradero y está diseñado para soportar calor, extremo u otras fuerzas que actúan sobre el motor ¿Por qué falla un sensor del ciboñal? A pesar del desgaste normal causado por el tiempo de uso Un sensor de posición del ciboñal puede fallar debido a la exposición de líquidos a alta temperatura o fluidos provenientes del motor Un problema con la junta de culata o la manivela pueden corroer la unidad del sensor Con refrigerante o aceite de motor extremadamente caliente y dañar el sensor Por eso es importante reparar las fugas del motor lo antes posible para no dañar otros componentes del motor Incluidos los sensores y otros componentes eléctricos vitales Los síntomas de un sensor de posición del ciboñal dañado son Relentías pero sacudidas durante el relente y fallos de encendido del motor Problemas de aceleración, alto consumo de combustible, entre otros Que ya tenemos en un video anterior donde pueden ir a verlo si todavía no lo han hecho Diagnóstico adecuado Una bujía defectuosa o gastada El cuerpo del acelerador sucio o el sensor de posición del acelerador desalineado También causan los mismos síntomas que los de un sensor del ciboñal defectuoso Algunos de los mecánicos se apresuran a señalar que un ligero contratiempo en relente Es una señal segura de un sensor de posición del ciboñal defectuoso Pero esto se debe confirmar mediante el uso de un equipo de diagnóstico adecuado Este caso se da cuando no hay luz de verificación del motor en el tablero A pesar de la presencia de tales síntomas Los automóviles modernos son complejos y el sistema de gestión del motor Varía según el modelo y fabricante del automóvil No todos los automóviles se comportan de la misma manera cuando se trata de la gestión del motor Pero la mayoría estará de acuerdo en que los componentes de encendido deben revisarse primero Antes de reemplazar o quitar los sensores del motor Con los síntomas indicados anteriormente sería mejor cambiar o limpiar las bujías Y el cuerpo del acelerador antes de confirmar el diagnóstico Puedes revisar la sincronización del motor para una combustión adecuada del motor Si el vehículo no arranca verifica en el panel de instrumentos la presencia de la luz de verificación del motor Para confirmar un sensor o componente dañado Si la luz de verificación del motor está encendida Puedes usar un escáner para confirmar si el sensor de posición del cigoñal está dañado Los códigos de falla comunes relacionados con el sensor CKP son los que aparecen en la parte de abajo Bueno gente de YouTube espero que les guste el diagnóstico Si es así dejar su buen like y compartir el video con todos sus amigos Y nos vemos hasta el próximo tutorial